Muy buenas noticias para Palmar Norte en Osa. Tras muchos años de espera se realizaron trabajos de carpeta asfáltica en los cuadrantes urbanos. En total fueron 1.200 metros de obra y con una inversión superior a los 123 millones de colones. Unos trabajos que vienen a colaborar con las personas que a diario circulan por este sector y otros que tienen que pasar por Palmar Norte. En el Consejo Municipal destacaron estas obras pues se convierte en un beneficio para todos los habitantes de este sector en el Cantón de Osa. Estas obras son sumamente importantes para el Distrito Segundo que es el Distrito de Palmar Norte. Obras que se habían esperado por casi 30 años en esta gestión municipal. El Consejo Municipal, Mancomunado con Alcaldía, Unidad Técnica y otros actores han podido sacar a tiempo las adjudicaciones para que se puedan ya realizar los asfaltados en los diferentes cuadrantes. Siempre las obras de infraestructura vial son de gran importancia pues muestran un crecimiento y se favorece a muchísimas personas que por mucho tiempo pidieron ayuda para un mejoramiento en estos cuadrantes urbanos. Donde mucha gente se ha visto beneficiada y muestran su alegría y agradecimiento a toda la gestión que se ha hecho a nivel del Consejo Municipal y de la Administración porque son obras como vuelvo a repetir que necesitan las comunidades para su desarrollo. Esta importante inversión fue aplaudida por muchos en la zona de Osa. Se esperaría que sigan concretando otras importantes obras dentro de este cantón. A finales del año anterior también se hizo mejoras en el ingreso a Dominical, una zona turística que tiene una afluencia muy importante de personas durante todo el año.